La Raya de Mi Destino Es negra y lleva penas que son de amor Y solo con tu cariño podrás curarla Pero eso ya es imposible, ay que dolor Yo ya no tengo remedio Y moriré en las cantinas Tomando copas de vino Va a emborrachar mi martirio ¿Cómo es que te conocí si eras de un caso perdido? Si te habías comprometido con aquel que fue mi amigo Y que hoy es mi rival Yo ya no tengo remedio Y moriré en las cantinas Tomando copas de vino Va a emborrachar mi martirio ¿Cómo es que te conocí si eras de un caso perdido? Si te habías comprometido con aquel que fue mi amigo Y que hoy es mi rival ¿Cómo es que te conocí si eras de un caso perdido? ¿Cómo es que te conocí si eras de un caso perdido?